Hola, ¿cómo estás? Te cuento que el tiempo sigue bueno y estable en toda la República Argentina con nubosidad variable, el viento que sigue soplando del sector norte y nordeste y esto favorece al ascenso de las temperaturas y de la humedad. Veamos entonces en detalle el tiempo en la provincia de Córdoba, en el centro del país. Se espera nubosidad variable a nivel general para el día miércoles con ascenso de las temperaturas máximas especialmente. Comenzando por el norte, en Villa de María de Río Seco, San Francisco, Morteros y alrededores, la mínima de la mañana será entre 19 y 21 grados y a la tarde la máxima ascendiendo hasta los 32 y 34 grados. Similares condiciones para de Anfunes, Cruz del Eje y la zona serrana, 19 la mínima y la máxima alcanzando los 31 grados. Hacia el centro en la ciudad de Córdoba, asilo despejado, parcialmente nublado, 18 el valor de la temperatura mínima y a la tarde la máxima de 32 grados. Y en el sur de la provincia, similares condiciones, ascienden las temperaturas, tanto las mínimas como las máximas. La mínima de entre 17 y 18 grados y a la tarde la temperatura alcanzando los 31 y 32 grados en toda la zona de Marcos Juárez, Villa María, Río Cuarto, La Bulash y en el departamento General Roca. Ahora sí te recuerdo que si necesitas saber cómo va a seguir el tiempo en tu ciudad, puedes ingresar en infoclima.com. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima, muchas gracias.